Alba Restrepo, subgerente del grupo Teletaxi de Montería, explicó en comunicación con la razón.co que el arancel de 3.000 pesos que se le cobra a los taxistas que operan desde la terminal de transporte fue socializado con el gremio desde la reapertura de este lugar a principios de septiembre. La subgerente expresa que este dinero es necesario para que se puedan hacer los procesos de desinfección mensualmente que requieren los taxis para estar dentro de la terminal. De no ser así, dice Alba Restrepo, los conductores y sus vehículos tendrán que volver a la parte de afuera de la terminal donde meses anteriores padecían los altos niveles de temperatura de la ciudad. Ellos necesitan una persona jurídica responsable de que la estadía de los conductores aquí se den bajo unos parámetros y unas condiciones que cumplan protocolos de bioseguridad. Para eso Teletaxi tiene que contratar un personal para que esté aquí las 24 horas supervisando que eso suceda. Entonces eso incurre en unos gastos. Nos reunimos con una mesa de trabajo de cinco de ellos y tomamos la decisión de que se iban a cobrar 3.000 pesos diarios para esa operación. La gerente de Teletaxi invitará nuevamente a una reunión a los taxistas para que se evalúen los inconformismos luego de una manifestación que adelantaron en la mañana de este jueves pidiendo que se le suspendiera dicho arancel. Si hay aglomeraciones, si hay disturbios, si hay conductores que se opongan en las políticas que ya partamos para estar aquí, nos van a cerrar el contrato.